Hola, muy buen día. Bienvenidos a Alren Capacitación. El día de hoy hablaremos sobre la importancia de desarrollarte y capacitarte. ¿Por qué es importante esto? Bueno, si tú quieres ser cada día una mejor persona, la única forma de conseguirlo es irte nutriendo constantemente, enriquecerte constantemente de cosas que te ayuden a mejorar. ¿Y cómo lo vas a lograr? Bueno, aprendiendo cosas nuevas. Actualmente tenemos algo muy valioso. Tenemos cerca de nosotros la tecnología que nos permite, pues ahora sí que tener la información en tiempo de real, conseguir cosas que antes era muy difícil, ¿no? Yo me acuerdo que antes teníamos que ir a las bibliotecas, teníamos que comprar los libros y ahora en un teléfono tenemos al alcance muchísima información. Claro, es muy importante que aprendas a distinguir cuáles son las fuentes que realmente son confiables para obtener esa información. Esta tecnología, todo esto nos permite que ya no tengamos pretextos. Si queremos desarrollarnos y crecer, tenemos muchísimas herramientas a nuestro alcance. Todo está en la decisión que nosotros tengamos. Si tú eliges crecer y desarrollarte, yo les recomiendo muchísimo que primero se capaciten en ustedes mismos, que se valoren, que desarrollen sus fortalezas, que se desarrollen como personas, que se motiven, que aumenten su autoestima y eso los va a fortalecer para que después se capaciten de una forma técnica de aprendizaje, de conocimiento, de competencias. Pero mientras tú no estés bien con tu yo interior, con tu ser, estés capacitado en esa fortaleza de que vas a poder estar afrontando los retos que te ponga la vida, la demás capacitación técnica que puedas tener, todos los conocimientos, todas las habilidades que puedas desarrollar, no van a brillar mientras tú no estés bien como persona. Yo les recomiendo muchísimo que empiecen por capacitarse dentro de sus fortalezas internas, su autoestima, su motivación, su desarrollo personal y después que se enfoquen a las cosas que les apasionan, que aprendan aquellas cosas en las que son buenos, en las que tienen habilidades, en las que pueden contribuir hacia las demás personas. Ya no hay pretextos, ya hay muchísimas herramientas a nuestro alrededor y sobre todo lo que tenemos que hacer, porque muchas veces veces pasa es que no hay tiempo, claro, todos tenemos el mismo tiempo, lo importante es hacer el tiempo para las cosas que realmente valen la pena en la vida. Muchísimas gracias, mucho éxito, excelente día y nos vemos próximamente en el siguiente podcast el martes. Esto es Alri Incapacitación, muchas gracias.